Pokedoku en colaboración con StarSans Vamos a comenzar este Pokedoku, es el tercer episodio de esta serie Y bueno, vamos a ver que tal se nos da Empezamos con el lado izquierdo arriba que tenemos Que tiene que ser Monotype y bueno, la primera evolución En este caso, pues es que da igual, que pongamos Podemos poner un Bull Slunch Dime tu que habrías puesto O un Pichu misma, me sirve un Pichu Me sirve un Pichu, de hecho Me sirve bastante Ahora, Dual Type y First Evolution Line La verdad que esto es complicado Porque tiene que ser el primer Pokémon Y que ya tenga Duotipo Este ya es complicado Esto entiendo que necesita tener varias evoluciones Este es fácil, porque Fuego y Primera Evolución Bueno, ponemos al Mítico Charmander y ya está O sea, no nos complicamos Y arreglado Pero es verdad que Dual Type Ehh, First Evolution Time Bueno, entiendo que Bulbasaur ya era veneno O Widow, ¿no? Widow es bicho veneno Vamos a poner Widow Creo que Widow ya era bicho veneno Así que ahí está Como se nota la primera generación, ¿eh? Que soy un viejo Ahí está, Final Evolution De Mono Type En este caso Pues vamos a intentar Mira, no tengo a Blasties Eh, con full canto, ¿eh? No, porque Pichu ya es de Yoto Así que técnicamente Eh, ya no Ya no lo estaríamos cumpliendo, ¿no? Dual Type, Final Evolution Aquí puede ser casi cualquier Pokémon No sé si tengo a Dragonite Eh, sí, sí que lo tengo Voy a poner a Dragapult Es la última evolución Y es Fantasma Dragón Así que me sirve Así que vamos a ponerlo Y por último tenemos Juego Final Evolution Puede tener más tipos de fuego ¿Vale? Eh, esto pues voy a poner A mi mítico Eh, Charizard ¿Vale? O sea, aquí Aquí no hay error Charizard me sirve Luego Evolved by Eater Esto es súper fácil La verdad Porque en este caso Mono Type Basta con poner Una Ivy Evolution O sea, es que no No tiene más Ponemos a un Jolteon Por ejemplo Eh, que evoluciona Con Piedra Trueno ¿No? Y, y Y está bien Ahí ponemos al Jolteon Eh, en fuego Ponemos a Flareon O sea, Piedra Fuego No, no tiene mucha No tiene mucha complicación ¿No? Dime, dime tú ¿Qué habrías puesto aquí? Y por último Eh, evolucionó Por, por un ítem Y Dual Type Eh, aquí voy a poner Un Stelix Yo creo que Stelix Eh, es 100% El Pokémon Que, que merece Este lugar Eh, evoluciona Por un objeto Que también es por evolución ¿No? Eh, perdón Por Por intercambio Pero necesitan llevar el objeto Eh, así que Stelix de una Stelix de una Y ya estaría Completado Ahí está Un Pokédoku Completado Bastante rápido De hecho Eh, y bueno Este la verdad Que ha sido bastante fácil Eh, Stelix nos lo ha puesto Bastante fácil Y, y bueno Eh, vosotros decidme ¿Qué Pokémon Habré puesto En cada una de las casillas? Déjamelo en los comentarios Y el que sea más raro Lo, lo pondré En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!